Hola que tal amigos, un abrazo enorme, uno aquí tratando de descansar, pero no, nos detectan, sí, hemos detectado desde Pinotepa Nacional, Oaxaca Y pues bueno, nos lo detectó tanto SASLA como SASMEX.net y como Alerta Mexicana SASMEX Este, que sigue diciendo, siguen llegando Notificaciones Sí amigo Ángel, toca yo un abrazo enorme También me estás avisando, me dice buenas noches Sí amigo, son las 1.10 de la mañana Y esto está presentándose a la 1.8 Ya debería estar llegando acá, dice muy ligero Pero pues ya sabemos como son esos ligeritos No lo vamos a sentir aquí Bueno tendría que levantarme Para Ver si Tienes, ver si hay algún movimiento Creo que me tiembla más La mano Vamos a ver como nos va chicos Otra Ya estaba dormitando, pues de hecho me acabo de venir a la cama ¿Dónde está mi gato? Ha de estar en la sala Isaac se quedó ahí en la sala A ver vamos a, no por eso también no me levanté a grabar Por allá Pero Ya debería estarse sintiendo por acá Así que debe haber sido algo muy ligero Y pues bueno vamos a ver que tal nos va Esto se, esto comenzó a registrarse Ay ver aquí está Pinotepa Nacional Dice Imperceptible Ciudad de México Oaxaca Este Puebla Acapulco Oaxaca Guadalajara Veracruz Imperceptible Estaríamos sabiendo De un 4.2 en magnitud Así que bueno vamos a ver que tal nos va chicos Vamos a tomar la foto para el Face Ahí está Les mando un abrazo enorme Descansen y hasta la próxima Ah comenzamos agosto A ver agosto sorprendemos Ya nos sorprendiste Ya nos sorprendiste ahorita con un pequeño sismo El primer sismo del mes de agosto Del 2020 Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao